Bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de GTA V con la idea, pero que es para allá, tío, todo el mundo empujando para que me cago y todo Bueno chicos, estoy aquí con suscriptores como estáis, y en este caso toca bajar unas escaleras de la muerte Mua, jo, jo, jo Tengo menos voz de maligno, es que en verdad, yo soy un angelito, tío, yo no puedo actuar como si fuera un diablo, tío Yo soy un ángel, así tal cual, eh Madre mía, tío, parece que estoy aquí hablando en plan un vídeo como si fuera un vídeo místico, pero bueno, da igual Estoy aquí en una escalera de la muerte con motos, voy primero, somos nueve personas y voy a ganar Lo tengo más claro que el agua Y no me voy a caer, a que no, Daniel, a que no te vas a caer No te caigas, no te caigas, que tienes el punto, no te caigas Lo tengo, ahí estamos, perfecto, vale, ya es mío, ya es mío, ya es mío Bien, como mola este mapa, ¿no? En plan así, escalera súper larga de la muerte Chan, 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 chan Vale, por el momento no tengo ningún suscriptor de try, por el momento no me caigo Madre mía, chaval Me he puesto ya a rebotar como si fuera una pelotinga, eh Vale, vamos allá, ¿qué diferencia hay entre pelota y pelotinga? Pues no tengo ni idea Vale, ojo que tengo aquí detrás un tío Ojo que ese tío va muy embalado, se pone por delante mía, eh Todos sabemos que ese tío va a acabar en el suelo, chicos, o sea, todos lo sabemos O sea, ¿qué hacemos? ¿Lo tiro ya o esperamos un poquillo? Vamos a tirarlo ya, ¿no? Vamos a tirarlo ya, ¿no? ¡Para acá, chaval! ¡Para acá! Vale, nos vemos que hay los dos Vale, 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 vale Creo que sigo primero, o sea, creo que no ha llegado el tercero Vale, sí, 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 madre mía, ya hay un tercero por ahí, vale Esto ya, hay que, hay que dejar la tontería Vale, el tío frena el suscriptor ya, no se la juega Se dice, madre mía, pasa ya Que eres un cabra la locada, ni re, y no vaya a ser que me tire de nuevo A no ser que el suscriptor venga todo loco Y me la lía a mí, ¿sabes? Que también puede ser una técnica muy buena Vale, ojo que lo tengo detrás pegado, eh Ojo que lo tengo detrás pegado Pilla el punto, Dani, por Dios Vale, uff, chaval, al límite, madre mía Bien, chicos, bien, voy primero y además creo que no tengo muchas complicaciones Porque los dos suscriptores todavía no se la han pasado Vale Vale, me da igual todo Yo pillo el punto sin pillar la cosa esa Uy, mira, no me he llegado a morir Y me pongo a aplaudir con el pelo Sí, 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 nunca he visto al pelo aplaudir Pues hoy lo veréis por primera vez Si no me llego a caer Pero como me callo, pues no lo vais a ver El caso Voy primero y quedan tres puntos de control Y creo que esto no se complica La verdad es que la carrera es cortilla, pero mola, eh O sea, está muy, muy, muy chula Como siempre intento dejaros el link en la descripción Hay veces que no puedo, pero La carrera está muy, muy guay Mira, quiero entrar en la meta de una forma original Uy Y me paso por el lado, tío Es que dos normal, es que dos normal Y me la pego, tío Es que dos normal, Dani Rep Es que eres tonto, tío Me cago No, pero en serio La carrera está muy chula O sea, aunque sea así corta Así corta porque me caigo muy pocas veces Pero Hay que bajar todo el mazabam Básicamente en En contener de esos blancos, eh Está muy, muy, muy chula Así que bueno, ya sabéis Dejad un like si os ha gustado Suscríbete al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!